señores que besorren y tabares peña te regalan un motor nuevecito de cajeta con su plástico nuevo nuevo es fácil sigue la cuenta que es orden oficial y también sigue la cuenta inversión de tabares peña y escríbenos por supuesto al whatsapp me lo veo abajo y siguenos en youtube es fácil un motor nuevo de cajeta con su plástico a nombre de tabares peña y que besorren que vainilla activo mi gente bienvenidos a que es orden suscríbete activa la campanita comenten compartan que estamos full de contenido para el coro para la cita ron isla de oro dorado o blanco ron isla de oro mi gente en el día de ayer se hace público la salida de jenny blanco del programa fogarate gracias a la comunicadora jenny blanco le dice adiós a este gran proyecto que pertenece a la empresa de luís ni corporán yo digo que mucho duro mucho duro porque ese formato de comunicación no es del de ella jenny blanco quiso probar algo diferente eso fue una nueva etapa de su carrera si yo entiendo que sí claro porque ella no estaba en en lo que emisora pasó por lo que youtube y también estamos hablando de un concepto totalmente diferente picante que es eso ella se unió la ola de los pocateros exactamente se adaptó a la nueva como quiso adaptarse pero no encajó porque al final al final ustedes saben que es uno de los programas más picante ahora mismo de youtube que se llama fogarate ahí tenemos una amelia ahí tenemos una carolina de la categoría de tenemos una tamara entonces ellos han tenido enfrentamientos muy personales informaciones íntimas que yo entiendo que a ella no le agradaba ni tampoco le sumaban a jenny blanco y por una comunicadora de nivel muy profesional con pose que viene de televisión y yo entiendo que ese formato no era el de jenny blanco y al final llegó el tiempo y jenny dice adiós él menciona por ejemplo a las personas de fogarate y tú te das cuenta que hay mimito tú saca jenny blanco de ese de ese grupo esa línea o sea por completo para mí yo nunca vi que ella encajara en este programa y para mí eso es algo bueno eso es algo bueno porque realmente no es la línea que ella maneja y mira que le ha ido bien porque ahora está trabajando fuera del país o sea que su manejo como le dicen ahora porque ahora si tú te si tú haces una buena comunicación es un manejo pero ella le está dando frutos ella 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 fue una semana a un programa en univision si no me equivoco no sé al parecer ya tiene pero ella no 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 todavía no ha anunciado que está trabajando para mí que sí para mí que ya tiene algún contrato bueno pero pero tú entiendes que una de las razones que va a trabajar fuera del país tiene otra oferta o ella dijo no puedo seguir en este show no me dio cuenta que exactamente no me sumo me está afectando mi carrera a mi figura a mi persona no le suma mira en días atrás vimos un un enfrentamiento entre amelia y jenny digamos un enfrentamiento pero en realidad no lo fue porque jenny blanco no respondió al nivel de amelia o sea que solamente fue digamos que un enfrentamiento de parte de amelia donde ella decía que ella estaba haciendo figuras a personas que no son figuras como así faltándoles respeto totalmente a jenny blanco donde jenny blanco ya es una figura ya es una figura no solamente una figura ya es una profesional de la comunicación dominicana real y que tiene y que tiene peso que tiene un nombre hecho pero ya como amelia error número uno de la república dominicana el más grande darle peso a amelia porque amelia cree que por encima de ella dios y cuidado entonces qué pasa vemos esta situación con una comunicadora como jenny blanco una tipa que tiene una licencia a nivel 10 por el manejo que tiene mira las consecuencias que está sufriendo ahora yo personalmente yo le doy seis meses amelia seis como mucho porque que la gente en los medios en el programa no en el sonido no en el sonido en el posicionamiento que ya tiene en el posicionamiento porque hay que dársela la tipa está en su boom ahora mismo y tiene tiempo pero está jodiendo tanto que la gente se va a cansar porque porque amelia piensa que solamente ella es la que brilla que ya la que da los números que ya era que la dura que ya eso es mentira la profesión ella si ella da números pero la que ella la mejor no es eso no es verdad si amelia es inteligente se va formando en en dar a conocer que ya puede manejar otras cosas pero si sigue con el mismo guión el mismo diálogo realmente yo entiendo que ya ella va a cansar no será también que se dio cuenta a jenny que su formato y su preparación no da número en esa línea de la comunicación digital tú sabes que hay un que la gente está muy equivocada porque yo vi mucha gente diciendo que amelia era más figura que jenny señores señores pero la preparación y el sonido no es lo mismo la profesionalidad y el sonido y el faranduleo y la cosa no es lo mismo la gente mira hay comunicadoras del año 2010 2009 que tuvieron en su boom más grande y hoy en día nadie las recuerda y tuvieron en un su boom hay gente que entonces lo que te quiero decir con esto es que porque tú te arriba en un momento no te piense que no no te da permanencia exactamente mira yo tengo un caso que siempre me ha dolido y es el de ben ya carolina cuando ven ya carolina salió a los medios no había una que se le topara a ben ya carolina no había una en el medio a nivel de cuerpo de léxico de dedicción de carisma de conectar con el público y hoy a ben ya carolina nadie la recuerda sí pero lamentablemente también hay un tema y sí pero no no la recuerdan no cayó totalmente no sé uno no puede también chiquitico viendo a jenny blanco oye que es que jenny blanco es una figura ya entonces la gente está y te voy a decir algo y presentando al día duró años espérate en uno de los programas que fue el mejor programa del mediodía por años que es extremo 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 cuando la gente veía televisión cuando cuando lo cuando si mil personas ahora ven youtube esas mil personas antes veían televisión porque yo llegaba antes de irme para la escuela yo tenía que ver ese programa empezar obligado entonces entonces jenny blanco se va porque está por encima de todas esas mujeres jenny blanco se va porque está por encima de todas esas mujeres tiene más nivel tiene más preparación yo entiendo que ella no iba a mediar porque se fue por eso no pero eso eso es válido el tipo de programa no le no le suma a ella porque a mí me yo voy en desacuerdo cuando dicen que jenny blanco no encaja en la nueva comunicación no es eso señores porque imagínate una jenny blanco en esto no es radio y es la y es nueva comunicación para ella es el tipo de programa y se pueden crear programas buenos como esto no es radio donde personas como jenny que tienen tanto profesionalismo encajen 5 de junio creo que jenny blanco va para con fecha y de todo 5 hoy estamos a 5 de junio y por qué por qué porque lispe santo ya no forma parte del equipo y si una persona de los medios encaja en esa temática de esto no es radio se llama jenny blanco ahora yo siempre he escuchado que ya nunca ha querido trabajar en el edificio rojo lo que dice todas dice lo vital y dice lo mismo dijo lo mismo caro brito dijo lo mismo sandra dijo lo mismo todas dicen lo mismo hasta que llega el contrato porque entendían que quizá la temática la temática de allá no es lo mejor no pero eso puede hacer también una estrategia que se nieguen y así motivan al uno de allá a interés en ellos el edificio rojo del micro en su tiempo vital y hizo bulla como ninguna tú estás loco con este pero yo le creía yo le creía pero que imagina la propuesta estaba buena jenny blanco realmente muy profesional tiene mucha capacidad señor y preparación pero no no se sintió enfocarte pero ella a el día uno que aceptó la propuesta sabía lo que venía el nombre mira lo que es el nombre cuando dice mira tú vas a participar en este proyecto fogarate y tú tienes como figura a fulanito a fulanito y fulanito tú tienes que saber a lo que tú vas porque ese programa se hizo para competir con sin filtro y todo el mundo sabe todo lo que ha pasado con sin filtro y para mantenerse en la palestra pública todo lo que hacen y todo lo que se dice oye pilero lo que te voy a decir siempre he dicho que uno tiene que saber dónde cabe y este de dominio público que jenny blanco no iba a encajar en ese programa por las personalidades que tiene al lado persona muy picante que le gusta el chisme la cosa a jenny blanco tú no la ha visto envuelta en ese tipo de cosas dedique de chisme de tú me dice yo te digo de gente así vamos a decirle no le vamos a quitar el mérito a ninguna la pirita haciendo muy buen trabajo muy buen trabajo ana carolina se puede quedar callada ana carolina está ido por la piris pero qué pasa yo felicito a jenny blanco por tomar ese claro la felicito porque uno tiene que saber cuándo mancharse a tiempo tú sabes por qué porque aquí vemos el caso de un moisés salsé que está en alofoque y adivina que jamás en su vida volvió a brillar y se lo dije jamás jamás en fogarate él resaltaba más exacto entonces tú tienes que saber dónde tú eres en fogarate le hacían hasta su corte para solos mira que yo no porque ahí era cabeza no porque ni corte sube era cabeza exacto porque hasta lo saca del c ven entra naví exacto cabeza o cola tú eres que sabe de ahí para allá jenny se retiró con la frente en alto dijo reconoció soy más que esto yo no doy para esto esta gente también pero yo no puedo no y no será que jenny blanco es una de esas que siempre hacen sus cosas tapadas también que se venden como vitrina pero que ella nunca hace nada es que si yo comunico usted no tiene que meterse en mi vida personal exacto yo soy eso fuera de aquí amén es el problema que ahora tú tienes que hablar de todo en tu vida todo lo que tú haces para tú ser honesta esa vaina no está y esa vaina si algo si no tú eres doble moral la comunicación eso ahora porque antes que no se decían de la comunicadora de antes que yo me encuentro mal si yo me siento aquí ponte tú que yo sea jenny blanco y yo empiezo a decirse pero es una rastrera esa tipa se acuesta con todo el mundo y yo puedo venir con esa mundo porque yo te acabando una persona y por detrás yo soy otra cosa por ejemplo acto según como como dicen pero de que ya haga una comunicación saludable concha entonces pero hay que yo no entiendo el negocio entonces con esos términos de jenny blanco no era consumida y con los términos de amelia si la consumen el público te está pidiendo eso pero es que depende del programa porque ponte una jenny blanco en esto no es radio a ver si no la van a consumir en esto en el radio tolentino está haciendo un excelente trabajo pero tolentino cuando tiene que decir todo su mala palabra también la dice que no es la mala palabra no le mete al bloque como le mete tolentino habla de muchas malas palabras y mismo claro que le mete que tiene que ver malas palabras con tu chisnial de que el marido de fulana se cogió a fulana que tiene que ver no está bien pero en los medios de comunicación tampoco podemos aceptar la mala palabra independientemente del tema social que sea pero de verazgo y cómo no decía la palabra sí pero te puede ser un coño pero lo que dice no importa porque es que no te van a escuchar vemos a un tolentino que se para sobre un micrófono o sea coge un micrófono y te dice la verdad de lo que está pasando en el en la vida en el mundo no te dice mira yo voy a hablar de aquí claro de que el marido de fulana está con fulana ahí es que es la diferencia tolentino coge un micrófono y dice un coño indignado indignado de dice coñazo coño porque el atracador de allí está libre si lo decimos nosotros si lo decimos nosotros aquí no quieren sacar yo soy que no es lo mismo y la operación yo soy pro tolentino no no pero que yo dije está haciendo un excelente trabajo yo tampoco estoy desmeritando a jenny blanco sino que la comunicación cambió claro y ella no encajó eso sí ella no encajó en ese programa le metí al bloque pero le va a la brega encaja entonces la comunicación digital en general le va a la brega pero el tipo de programa pero ella no dice mala palabra y tolentino en el programa que está así delice de malas palabras el problema y delincuencia no puede ser entonces la esencia de amelia no puede ser póngame rápido espérate 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 te estás yendo por un muy mal camino que no es el mismo por ningún lugar sin esencia de amelia coño oye lo que te voy a decir se va a quedar en extremos extremos escucha amelia tienes tu personalidad desde hace que siete ocho años en lo mismo diciendo siendo siendo clara siendo desbocada eso ha gustado porque aquí ella vino a romper porque sé la verdad a mí le vino a romper un esquema de doble moral en el país que es el república dominicana el peor la doble moral es república dominicana vimos a una amelia que habla directamente y abiertamente de lo que las otras personas hacen pero no dicen esa es la esencia de amelia ahora aquello con aquello crítico de amelia que ahora ellas porque la el público la ha aceptado demasiado bien se quiera creer que ella está superior a cualquier persona ahí está mal ahí está la diferencia tolentino usa un micrófono para para comunicar para ayudar denunciar para denunciar tolentino pone su vida en peligro o sea tolentino tiene licencia para eso para hacer decir lo que quiere y si no tiene y si no tiene que dar y si no tiene que darse la licencia ojalá tú y yo siete tolentino más entonces tú no estás viendo cómo está la gente que desde que mencionan a tolentino no sé que está trabajando claro yo quisiera que estos seis micrófonos que estos cinco micrófonos cada uno hablara como habla tolentino y denunciar lo que hace tolentino tolentino es muy diferente a la comunicación de ahora tolentino está haciendo su propia comunicación pero es de la corriente de allá de freddy de para allá de la verdadera la lucha entonces en el caso de verónica batista que también está en extremo extremo y verónica tenía otra actitud verónica también se la jugaba en el programa de fogarate y todo el mundo lo sabe no verónica se encaja entonces verónica en caja porque verónica sí porque entonces jenny no porque que no es lo mismo no porque jenny tiene jenny tiene jenny tiene la trayectoria que ninguno de los que están sentados en esa mesa de fogarate tiene y para que se sentó del día uno yo te voy a responder 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 no entro mira a mí me ha pasado yo te voy a responder tú entiendes que con tu forma de ser a donde te lleven tú vas a hacer un trabajo y por ejemplo en mi cabeza jenny llegando allá a fogarate podía hacer algo diferente que el programa no brinda un balance totalmente un profesional la forma de hablar hasta la forma de ella ser que es una manera como hasta muy positiva pero lamentablemente la carga de energía negativa negativa es tan grande que te consume porque ya estaban destapando cosas de jenny que ya no le interesa hablar de eso claro y ya le estaba salpicando le estaba pero yo comprendo que a mí me dicen ven a trabajar aquí y yo no me fijo tanto como quien está alrededor le digo coño ahí yo voy a aportar pero es difícil es difícil yo te voy a decir lo siguiente hasta feita te estaba poniendo ahí o sea también calladita feita ahora te estaba feita no, no, tú estás loca no jenny una muñeca compartiendo un poco lo que dice Jainel jenny blanco quizás pensó que ella iba a hacer el balance ajá de ese programa porque es que tú no puedes poner 10 gente hablarte de lo mismo de lo mismo de lo mismo qué gusto tiene eso y que coincidan en todo y que coincidan en todo ¿cómo has hablado? ahí fue que jenny yo mira identificaste algo yo jenny me mato a golpe con mi razón y te discuto entonces pero ella se quedaba callada es verdad entonces porque yo voy a pelear mi razón claro tu posición tu posición yo tú Amelia yo te enfrento pero ven acá claro yo estoy defendiendo mi verdad tu posición tú sabes por qué fue eso es que ella no quiere igualarse a esa vaina no es que también sacan la vainita la vainita la vainita le sacan par de trapo al sol a ella que no se lo han sacado y ella tiene tantos años jodiendo con esta mierda no también es verdad señores me entiendes saco de años jugando con esto suje y saco de años desde que yo era chiquitito yo iba a web playa yo la veía a ella haciendo extremo extremo a web playa desde que tú te enfrentas con alguien te sacan la cosa a ti las cosas personales ahora está esto eso es cierto pero yo sé que jenny identificó que ella no iba a hacer lo mismo que hacen con ella por ejemplo tú le iba a mencionar el novio con el que ella se dio un beso en su infancia y ella no iba a hacer lo mismo contigo entonces ahí está el detalle ella no se iba a igualar y la felicito nuevamente ella demostró ser profesional lo que todo el tiempo se ha mostrado yo te entiendo yo te entiendo y no porque si por ejemplo están hablando un tema de Sandra a mí esa vaina me molesta yo te lo digo no hay necesidad hermana o sea yo esa actitud puede ser totalmente positiva sin tú caer en esa bajeza y ella se mantenía neutra bueno sale jenny blanco entonces de fogarate creo que ella lo hizo bien ese manejo el tiempo que ella duró en fogarate ese manejo que tuvo que no le metió al bloque eso está bien ahora no se sabe que es más importante si meterle al bloque o tener trayectoria y profesionalismo bueno salió jenny blanco de fogarate digo yo no se adaptó a la comunicación ni al concepto de fogarate el toque de sol el toque de sol el toque de sol lo que se trató de serious